Hola, Charo. ¿Podemos hablar? ¡Uy! Aquí más de uno se declarará en la guerra. ¿Qué miércoles haces aquí? Porque yo le di permiso. Es hora de dejarnos de rodeos e ir al grano. Y otros, parece que declararán su amor. Dos copas de champán, por favor, que tengo que celebrar y que se entere todo el mundo. ¿Se puede saber cuál es el motivo? Tú no tienes ningún impedimento para casarte, ¿verdad? ¡Uy! ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! Este miércoles después de esto es guerra en América.